Muy buenas tardes, a continuación voy a explicar el acorde individual de mi trabajo acerca de Psicopatología de Contextos de la Unidad 2 del Contexto de la Salud Mental. Quien nos habla, Andrea Catalina Gansón Correra, la tutora es María Alba Sánchez Barrera de la Universidad Nacional de Abierta a Distancia de la UNAD del Cielo de Mariquita, marzo 2017. Actividad individual, se debe seleccionar una película, la cual ya seleccionó, se llama Mejor de Posible, se debe describir la discapacidad de un rol social específico, que siguiendo dos anexos, dos formatos, en una se describe el rol social de la enfermedad mental y en la otra la descripción de la relación entre las discapacidades en el rol social específicos y las alteraciones cítricas relacionadas. Como antes lo dije, pues la película es Mejor de Posible, esta película es una película pues estadounidense, es una comedia romántica, saqué información de Wikipedia, la fecha de estrenó el 25 de diciembre de 1997, una película que ganó Oscar a Mejor Actor y a Mejor Actuosa. Esta película romántica, que no requiere pues del romantismo para envolver a la audiencia, trata acerca de tres personajes perfectos que son imperfectos, son de la sociedad y que dependen entre otros para poder ser feliz. El personaje principal de la película es Melvin, un escritor de novelas románticas, un poco neurótico y que vive su vida como se le da la gana, siendo un humano aislado en la realidad, pero muy a acuerdo de ella. Sin embargo necesita de otros para poder vivir. Carol presenta una mesera de una cafetería en Nueva York, es la única que soporta a Melvin y ve más allá de la apariencia fuerte de él, porque es de que es un hombre tierno y sencillo. Keener es el vecino pues homosexual que entra a la vida de Melvin por una paliza que le dio y este pues el último, Melvin se hace cargo de él, ya pues que Keener queda una bancarrota y comprende que necesita tanto el afecto del hombre como el de la mujer para poder ser feliz. Entonces, dentro de los anexos pues encontramos que es un trastorno ocesivo compulsivo, voy a continuación, vamos a ver los anexos para que puedan ustedes respetar. Entonces, aquí está el formato y vamos a empezar con el anexo 1 que es el cuadro de descripción del rol de un intermomentario en la película comercial que es Mejor Indocida. Pues desde las actividades sociales, pues desde el comienzo de la película encontramos ciertos rituales y por ejemplo comportamientos que pues que el actor atribuye pues en un sentido específico, por ejemplo al entrar a la casa pues cierra la puerta y ya tiene como cinco cerraduras, la cierra de arriba abajo, cinco veces cada uno inmediatamente prende las luces, o sea cinco veces también, inmediatamente pues también. Tira los guantes que utiliza, no sale sin un par, si son guantes de cuero, entra al baño donde tiene un botiquín extremadamente ordenado, por filas de jabones del tocador, son todos iguales. Se remanga la camisa antes de abrir el jabón, toca uno de sus lados con el espejo y se lava cada mano con un jabón distinto, los cuales descarta inmediatamente, para esto abre sobre la llave de agua caliente al maxi. Otra de sus ideas obsesivas es que no puede tocar las rayas del piso y va caminando saltándolas. Entonces, en una escena recuerdo que estaba con el perrito que estaba cuidando al vecino y el perrito empezó a imitar o a repetirlo, imitar la palabra, imitar de no tocar las rayas y él lo coge pero con los guantes de plástico, siempre era muy obsesivo con eso, ¿sí? Va caminando saltando, una vez evita el contacto con la gente, también va caminando diciendo no me toquen, no me toquen, repitiendo esa palabra. Solo comen un solo restaurante al cual va la misma hora y por supuesto se sientan así en la misma mesa para que lo atiendan a la misma mesera, en este caso que es la protagonista que es Karo, protagonizada por Ellen Pucu, quien va a influir mucho en la vida de este personaje ya que se enamora de ella. Para comer lleva siempre su propio juego de cubiertos plásticos, poco se relaciona con sus vecinos y cuando lo hace tiene una actitud egocéntrica, sarcástica. Su círculo social es muy pequeño, casi solitario, hasta que le toca empezar a compartir su espacio con un gracioso perrito, el cual yo lo llamaría que es la ventana en el cual empieza a romper su vida como tan solitaria y empieza a compartir su espacio y a interactuar con las demás personas. Entre las relaciones sociales, sus vínculos entre personas que lo atribuyen al sentido superativo, económico, político, como lo está solicitando Melvin, es una persona con un estilo de comunicación muy agresiva, él es sarcástico, prepotente, no tiene consideraciones a los demás ni de empatía, tiene saludos, dice cosas que a lo mejor no le dirían otros por el sentimiento debido a su trastorno de personalidad. Pues Melvin tiene creencias fijas, utiliza rituales repetitivos como anteriormente lo dije. Es homofóbico porque su vecino es homosexual, entonces demuestra que su agresividad hacia ese contexto también es agresiva hacia las personas también de peso oscura, tiene una exageración acerca del orden y la limpieza, el cumplimiento de sus horarios, todo esto pues comunica a Melvin por un medio de su lenguaje corporal y su comportamiento haciendo evidente cuál es su trastorno sin necesidad de decirlo. Estilo de comunicación pues del personaje, pues el estilo de ser nuestra racista, homofóbico como lo dije anteriormente, una comunicación agresiva, sarcística y prepotente, tiene poca capacidad para relacionarse, le molesta el contacto con la gente, odia al perro, el vecino y al resto de los vecinos, no interactúa con ninguno. Es egocéntrico, solo le importa su bienestar, dice cosas impensadas, no siente patía por nadie, actúa como un elefante en una cristalería. No acepta los cumplidos de otras personas, es ofensivo y no piensa en lo que dice aún con las personas que le importan. Entonces yo lo relacionaba como una persona solitaria y que se le dificulta expresar amor hacia los demás. Temas pues de conversación, pues cosas que nos referíamos a escribir o calificándolas, pues bien. Pues casi al final de la película pues Melvi habla de una etapa de su pasado que lo llama su historia triste. Afirma al respecto mi padre, y ese es el protagonista, mi padre no salió del cuarto durante 11 años y me pegaba con una regla en las manos cuando me equivocaba al tocar el piano. Entonces mirando lo que plantea en el libro Karen Coldwell, pues que dice que la personalidad neurótica en nuestros tiempos, que el factor nocivo básico en la historia infantil de un sujeto neurótico es la falta de afecto y cariño ante la incapacidad de los padres para darlo. La autora expresa que un niño puede soportar muchísimas de las vivencias usualmente conceptuales y traumáticas siempre que en su intimidad se sienta querido y amado. La falta de atención de los padres provoca hostilidad y quebranta la voluntad del niño. Posteriormente si las condiciones de vida no tienden a atenuar la ansiedad, desencadenarán todos los mecanismos que constituyen a este tipo de neurosis. Una característica que vale la pena remarcar es la agresividad constante de Melvi al comunicarse con otros. Por ejemplo en esta escena, cuando vemos la escena de esta película, él como es tan brusco para comunicarse, él ahí expresa cuando nos va a presentar a los dos, le dice Carol la mesera y Kevin el marica. O sea, usualmente una persona no lo haría en esos términos, pero él es muy brusco para hablar. En varias escenas se ve que tiene esa dificultad. Por ejemplo, otro ejemplo, Carol le está diciendo a Melvi que con su dieta alimenticia iba a morir en otra escena. A lo que él respondió que todos iban a morir y que agrega que por lo que escucha tu hijo también va a morir pronto. Entonces eso es una actitud muy sarcástica, muy brusca para decirle algo. Aclaramos que el hijo de Carol tiene una enfermedad muy grave, el cual pues desconocen las causas en el ramaje de esta película. Cuando está más avanzada la película, Carol y Melvi comienzan a tener una cierta relación y en una de las escenas habían ido a cenar a un restaurante fino donde no pues dejan de entrar a Melvi sin saco y corbata. Él pues dice algo como que, bueno, me hacen comprar saco y corbata y a ti te reciben con cualquier, o sea, con cualquier prenda como para ti, Hans. Y así mismo estoy viendo pues dentro de la película vamos viendo pues varios contextos como bruscos de agresividad. Sufre realmente este personaje, sufre neurosis. Es para él más fácil decir cosas desagradables y pues ofensivas que palabras amorosas. Espesa sus sentimientos amorosos le provoca. Cuando están las escenas como limitantes donde él tiene que demostrar como el amor hacia, que cuando el perro tiene que despedirse del perro, tiene que dejarlo, se le dificulta, ¿sí? O cuando está aceptando que está enamorado de Carol, se le dificulta decirle cosas agradables. Y si está en una, pues se siente pues tensionado, pues para expresar sus sentimientos, pues le provoca angustia intensa, ya pues que implica el acercamiento, la cercanía con los demás experimentan de una manera amenazante. Se siente en peligro y adopta una actitud alerta como defensiva. Dentro de los criterios de reconocimiento, pues atributos en los cuales alguien como parte de lo que puedo decir, por ejemplo, su función, pues para mí me parece que en esta película, pues Carol por su parte es una persona pues muy empática, muy directa, dice lo que piensa, sin muchos rodeos. Se respeta, se hace respetar, tiene una fuerza de exponer lo que piensa y lo que quiere que piense. Aunque esa seguridad le hace algunas veces tratar de imponer sus pensamientos, la rodea en un vacío emocional y se puede ver que un poco obsesión por encontrar el porqué, la manera de actuar del personaje. Las personas que la rodean quieren entender el sufrimiento de los demás, lo que hace que sea más tolerante con Melvin. Reconoce sus errores, pero ello acentúa su sentimiento de culpa y tiene un bajo destino. Es una persona insegura que es sí misma por lo que quiere controlar todo. Tiene todas las características de una persona auditiva con algo de kinestéstica. Me parece que Carol es muy primordial dentro del proceso que tiene este personaje como de superar este trastorno, porque y es pues su comprensión y su paciencia, ¿no? Pues en los criterios de rechazo social podemos que a lo largo de la película vemos que Melvin sigue pues con su postura agresiva intentando que sus derechos primen sobre los restos de las personas. Su lenguaje es coherente al expresar lo que quiere decir. Es egocentrista y se expresa sin importar el resto y solo ha llegado incluso a ofender. Son en ciertas situaciones cuando se ve entre la espada y la pared, toma el tiempo para hablar lentamente y hacer entrar de la manera más clara posible. Existen muchos ejemplos que atravesan la película donde la agresividad del sarcasmo pues se ha reemplazado pues por la angustia, la timidez hacia la otra persona. Pues porque siempre pues es una persona que no demuestra sus sentimientos pero sus acciones sí hacen demostrarte que siente algo. Al final de la película pues podemos ver que ya él hace un acercamiento con Carol y con mucha dificultad pues logra decirle una frase muy bonita la cual pues que rompe con todo el esquema pues de cierta manera como de aceptación de ese sentimiento que están haciendo entre los dos. En el anexo 2 está el planteamiento del problema. Dentro de los signos de alteraciones psicológicas yo lo ubiqué, según el CIE-10, lo ubiqué dentro de los trastornos de ansiedad. F42 que es trastorno obsesivo compulsivo. Dentro de esas opciones pues aquí hay 4 que dice que el pensamiento de impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimenta en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados y causan ansiedad o malestar significativo. Los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a siempre preocupaciones excesivas sobre el problema de la vida real. Las personas ignoran o suprimen estos pensamientos, impulsos o imágenes de bien intentan neutralizarlos mediante los pensamientos y otros actos. Las personas reconocen que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivas son el producto de su mente y no viven de impuestas como la inserción del pensamiento. El comportamiento primero calado de mano, la puesta en orden de los objetos, las comprobaciones, actos mentales, rezar, contar o repetir como vos no me toque, no me toque, no me toque. De carácter repetitivo, el individuo sea obligado a realizar en respuesta a una obsesión o con reglas, ciertas reglas que debe seguir. El objeto de sus comportamientos o operaciones mentales es la prevención de la reducción del malestar de algún acontecimiento o situaciones negativas. Sin embargo, esos comportamientos o operaciones mentales no están conectados de forma realista como aquello que pretende neutralizar o prevenir y bien restaurar claramente decisivos. Diciendo más, pues compañeros, me quiero despedir ya aquí en la parte final donde encontramos lo que es la discapacidad de un rol específico. Antes de irme voy a explicar esta última parte que me pasa que dice, el trastorno asesivo compulsivo, comúnmente conocido como el TOC, no lo había dicho, es una forma de ansiedad que hace que las personas sufran de patrones crónicos e inevitables de pensamientos intrusivos y no deseados que no pueden ser suprimidos o ignorados a pesar de tener el deseo de hacerlo. Los pensamientos y las compulsiones que afectan a estos individuos los obligan a tener ciertas conductas rituales para reducir los sentimientos de ansiedad o evitar un daño. Los síntomas del TOC pueden provocar una alteración en las vidas de aquellos que sufren de este padecimiento y frecuentemente impidiendo que participen actividades aparentemente normales. En muchos casos los patrones de comportamiento clínico no tienen sentido para el individuo que los realice. La que lleve al aislamiento social ocasiona la sensación de ser condenado o ostracismo. Finalmente esto puede causar el deterioro del autoestima y provocar una angustia adicional. Afortunadamente existen opciones de tratamiento disponibles para ayudar a reducir los síntomas del TOC, prevenir futuras afectaciones de vida del individuo. Las personas que sufren del TOC y que tienen acceso a un tratamiento adecuado pueden ser susceptibles a presentar distintos efectos negativos a lo largo del plazo. Adicionalmente de no tratarse es probable que los síntomas del TOC sigan intensificándose causando una afectación adicional a la vida del individuo. A continuación se enlistan algunos ejemplos de efectos que pueden surgir cuando no se trata la ansiedad, el trastorno excesivo compulsivo dentro de la discapacidad del rol específico, pues el desempeño escolar deficiente conllevado al fracaso académico, desempeño laboral deficiente conllevado a la pérdida de empleo. Ausencia frecuente de la escuela al trabajo, aparición de conductas autolesivas o relación de prolongada de las mismas, aislamiento social, afectaciones de relaciones interpersonales, desarrollo de una adicción de drogas o de alcohol, posiblemente puede también iniciar a las personas pensamientos y comportamientos también suicidas. Relaciones entre sistemas, bueno, existen ciertos factores ambientales que provocan la aparición de distintos tipos de ansiedad, incluyendo el trastorno obsesivo compulsivo, los individuos que han pasado por experiencias de la vida que no pueden controlar corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas del TOC. Esto ha debido a que la participación de las conductas características de esta enfermedad puede proporcionar inicialmente a dichos individuos un sentido de tener control sobre todo, sobre algo. Sin embargo, conforme a romper la enfermedad, los individuos eventualmente pierden control de sus síntomas, lo que perpetúa aún su angustia. Los ejemplos de ciertos factores que pueden conllevar al desarrollo del TOC. Puede darse en cuenta las personas que experimentan un trauma, es víctima de abuso o de abandono o crecen en un hogar disfuncional o se exponen a niveles de estrés crónicos. También es muy, en la marca de las personas que sufran de trastornos del TOC, también puedan tener otros trastornos como enlazados entre ellos a causa de no tener un tratado a tiempo. Me quiero despedir, compañeros, con esta frase que les dijo Melvi, el mejor cumplido que sea haberte escuchado, que dice, me haces querer ser un hombre mejor. Es una palabra y una frase muy bonita que salió de un hombre que aparentemente era frío en sus sentimientos, pero logró pues conmover con esta palabra. No siendo más, compañeros, me despido. Dios los bendiga a todos.